Azucenas Azucenas Cayeron sobre mí Cuando me vi Junto a ti ¿Qué pasó? El tiempo pasó Te tuviste que marchar Y esa justificación Mis problemas monetarios Debo de solucionar Y fijaos Fíjate Todo no está en absoluto Tus seguros monetarios No me importan para na' Porque si hay una verdad Usted va a tenerlo todo Sin tener nada que dar Y fíjate Todo no está en absoluto Tus seguros monetarios No me importan para na' Porque si hay una verdad Justo es pa' tenerlo Tú me debes poseer Y obtendrás Y obtendrás tu libro Se tornaba rojo El cielo gris Se tornaba rojo El cielo gris Y azucenas Llueven Y azucenas Y azucenas Azucenas Llueven Azucenas Sobre mí Y azucenas 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 Date baños Y azucenas Pa' que vengan cosas buenas Y azucenas Y azucenas Y azucenas Si viniera esta noche a mí Azucenas te harían feliz ella la salDE Es romada Y azucenas Es romada 갑idad Te has romy Black Y azucenas Y azucenas ¿Y azucenas? Azucenas A chico Ma Cuando llega una vibe Y Azucenas, Azucenas Azucenas